Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Hace unos días subí al canal el vídeo de vistiéndome como una chica y consiguiendo novio y la verdad es que os encantó, os gustó un montón y os divirtió. Entonces he pensado hacer uno igual, parecido, me he visto de chica, pero adoptamos un bebé, una hija o un hijo. Así que vamos a ello, vamos a disfrutarnos de Alicia. Alicia, vuelve al canal, muchos la pedíais porque el vídeo la verdad es que os encantó. Entonces se me ocurrió esta idea y vamos a ver pues qué tal se nos da, qué tal si tenemos suerte y adoptamos, si no, así que nos vamos a cambiar. Vale, aquí ya está Alicia, muchos tenéis ganas de verla, pues aquí vuelve al canal. Vale, bien, a ver, la cara es un poco perturbadora, pero la verdad es que el cuerpo y eso, la ropa no está nada mal. Así que nuestro objetivo es encontrar una hija o un hijo, la cuidaremos bien, eso ya no lo sé. Vale, vale, busco hija, voy a poner por aquí, a ver si alguien me hace caso, no, yo creo que esta está pillada, ¿no? Esta es de familia, vale, pues esta no. Vale, vamos por aquí, a ver, It's Moncho, ven aquí, te vamos a coger, lo siento, te voy a robar. Lo siento It's Moncho, ven conmigo a mi casa, te voy a enseñar cómo es una buena madre. Eh, Moncho, ¿dónde vas? A ver, Moncho, que se me escapa, la niña me escapa. Ah, que se va con bicicleta. Moncho, ven aquí, ven aquí, Moncho, Moncho, eh, solo quería ser tu madre. Veinte minutos después. Vale, creo que se ha metido aquí dentro, vamos a meternos con ella y la cogemos, la vamos a robar. Sí, soy una madre muy diabólica, ven aquí, niña del demonio, que te vas a venir conmigo a mi casa. Loki ladrón, confirmamos. Bueno, no, que se escapa. Pues nada, que la niña no quiere venir, habrá que buscar otra. Vale, a ver, busco hija. A ver, vale, lo siento, te vienes conmigo. No sé cómo te llamas, creo que Marta. Vale, Marta, te vienes conmigo a casa, soy tu madre. Vamos a decirle que, hola, hola, vale. Le hemos sacado el este, el dragón, y dice, a ver, dice, hola, bueno, eres rica. Madre mía, ya viene a mí por tener el dragón. ¿Quieres ser mi hija? Y dice que, ¿cómo se consigue el dragón? Sí. Manecemos un poco, una hija un poco interesada. Debes dormir, vamos a llevarte. Ya, tú eres mi hija, ¿cómo se consiguen? Que no te voy a decir cómo se consiguen los dragones. A ver, bueno, te lo diré. Siendo una buena madre, se consiguen los dragones. Te he puesto mis dragones, luego le voy a decir. Ahora, cállate. Ok, vale, hemos ido ahí un poco malos. Vamos a ser un poco trolls con ella. A ver, duerme hija, ¿vale? Que duerme ahí, que descanse un poco. Ven a la ducha, ¿vale? Que hueles a tocino. Dice que sí, dice que viene. Huele un poco a tocino. Entonces vamos a llevarla. Y bueno, de momento se está portando bastante bien. A ver, ¿qué dice? Le voy a decir, mi perro tiene sueño. ¿Vale? Bueno, buen perro tienes. Le voy a decir que, bueno, tiene buena mascota. Y le voy a decir esto, que a tu perro lo vamos a meter en el horno. No, vale, vale, no quiere, no quiere. El perro en el horno, no te preocupes. Era broma, era broma. Tranquila, que el perro no va a ir al horno. Vamos a enseñarle un poco las mascotas para ver qué piensa de su madre. Se ve, vale, dice que se ve. No lo confirma. Vamos a enseñar también al kitsune. Vamos a ver que... Quiero ver cómo se sorprende. A ver, a ver qué dice. 3, 2, 1. Oh my god, vale, le gusta. Vamos a... Y tu hija eres pobre, le vamos a preguntar. A ver qué dice. Menos mal que te he adoptado. Menos mal que le hemos sacado de la pobreza a esta niña. A ver, me dice que no tengo dinero. No mucho. Bueno, no pasa nada. Algo es algo. Ahora vamos a ir a su casa. A ver, a ver cuál es su casa. Creo que... Sí, sí. Vale, sacamos nuestro coche favorito. Cuidado, cuidado, cuidado. Que la atropellamos. Madre mía, el perro. Madre mía, que nos cagamos el perro. Para atrás, para atrás. Y otra vez. Pero qué madre. Qué tipo de madre soy. Qué tipo de madre soy. Yo voy con el coche y mi hija va andando a su casa. De momento, Loki, bastante mala madre, pero un poco graciosa. Vale, entramos. Una casita, eh. Ahora es mi casa. Vamos a decirle que ahora es mi casa. Dice que qué. Que no. Que no. Es lo único que tengo. Si eres mi hija, ahora está en mi casa. Esto es fácil. Soy la madre y yo mando. Me costó mucho. Yo la cuidaré. No te preocupes. Que yo la voy a cuidar. No te preocupes, Marta. Que voy a cuidar de tu casa. A ver, a ver. Solo tienes ese perro. Es que me costó mucho conseguirlo. Dice. Solo tienes ese perro. Vale. Le voy a decir que este es mi favorito. Que tengo el dragón. Y que es mi favorito. A ver qué dice. Dice que normal. Con lo que brilla. Brilla bastante. Parece que el dragón sí que le gusta bastante a nuestra hija. Vámonos. Creo que le he preguntado si le gusta a mi coche. Y me dice que me encanta. Vámonos de acampada. Creo que es lo que toca ahora. Así que vamos con ella de acampada. A ver. Se nota el dinero hoy. Me dice. Se nota quién manda. Le he dicho yo. A ver. A ver. Le voy a decir. ¿Quién manda? Dímelo. A ver. Dímelo. Que me lo diga. Tú. Madre mía. ¿Cómo trata a su madre? Exacto. Tiene que estar flipando. Tiene que estar flipando nuestra hija. A dormir. Vale. Ya estamos aquí en la acampada. La vamos a cerrar ahí. Y. Dragones. Vale. Está soñando con dragones. Madre mía. No me cocines que te estoy viendo. No. Tranquila. No te voy a cocinar. A lo mejor a tu perro sí. No lo sé. Ni a mi perro. Ni a mi perro. Solo me gustan tus rodillas. Como es mi tío del novio. A ver qué dice. A ver qué dice. Creo que esto es un poco perturbador. ¿No? Me gustan tus rodillas. A ver qué dice. Tengo miedo. Pues normal. Yo también tendría miedo. No te preocupes Marta. Que yo también lo tendría. Vale. Mira las vistas y relájate. Bueno. No se está relajando mucho. Se está empezando a insultar un poquillo. Calma Marta. Calma. Vale. Ya estamos por aquí. Y vuelvo a tocino. Dice. Que se atropella a tu perro. Pobre perro. Al final me lo voy a cargar. Será rica. Pero él no te lo ha sacado. No entiendo. No entiendo. Ah vale. El cano de conducir. Bueno. Bueno. Eso hay que verlo. Vale. Ya estamos aquí en la escuela. Y vamos a dejarla por aquí. Vale. A nuestra hija. Que aprenda en la escuela. ¿Te está durmiendo en clase? Creo que la he visto dormirse. Dice que no. O que sí. No, no. Pero sigue durmiendo. Esto no me gusta. A clase se viene a aprender. Huele a tocino. Bueno. Sí. Huele un poco. Normal. No me duchas. Mi perro se va a morir de hambre. ¿O de qué? A tu perro le quedan unos días. Dios. Se debe de estar preocupando bastante por el perro. Diciendo. Esta madre que tengo. Esta madre. ¿Te gusta el horno? Vamos a decirle. Si le gusta el horno. Sí. Vale. Dice que sí. Le gusta el horno. Pues quién duerme allí. O el perro. O tú. Se escapa. Se escapa. Le doy miedo. Le doy miedo. Es broma. Es broma. No te preocupes. Bueno. A lo mejor te cocino. Nos va a cocinar. Tranqui. Dando miedo. Desde. Madre mía. Solo un poco. Solo un poco. Vamos a dejarlos aquí a los dos. No os preocupéis. Ah. Qué miedo. Vale. Hombre. Normal. Normal. Yo también tendría miedo. Con boloñesa. Vale. Se va. Se va. Normal. Normal que se vaya. La cogemos. Tú. No te escapas. Marta. Eres mi hija. Vale. Vamos a que duerma. No quiero morir. Y sigue durmiendo. Esta niña duerme en sueños. Mi perro huele a tocino. Sí. Aquí yo no suelo lavar mucho a la gente. Parece. Se han colado en casa. Vale. Se han colado en casa. Huele a tocino. Vuelvo a repetir. Se han colado una chica. Que no sé quién es. No sé si es suscriptora. Y que la muerda tu perro. Vamos a decir que la muerda. Dice. Vete cierta. Vete cierta. Pero qué modales son esos. Vamos a decir que eso no son modales. Para una chica que ha entrado. Tu perro solo se caga. Eso no son modales. Perdona mami. Vale. La cogemos. La cogemos. Y yo creo que ya tenemos suficiente. Bueno. Te voy a dejar aquí ya. Lo siento Marta. Me lo he pasado muy bien contigo. Te hemos troleado un poco. ¿Me das algo? Ah. Que solo me querías por mis mascotas. Y por mi dinero. Ay. Pues creo que vamos a dejarle familia Marta. Y ha sido un honor tenerte como hija. Pero ahora. Me tengo que ir. Te dejo. Lo siento. Chavo chavo. No hay perdona. Somos. Somos unas malas. Unas malas madres. Bueno. No sé. Vamos a irnos. Vamos a coger. Un esto volador. Y que nos siga. A ver si nos sigue. Sí. Ahí está. Mami. Nos dice. Le voy a decir que ya nos vamos. Adiós hija. Te vas. Esto es una despedida. A un lugar mejor. Me dejas sola. Bueno. Sola no. Con tu perro. Que ha estado acompañándonos todo el vídeo. Así que chicos. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Nos vamos. Madre mía. Pobrecilla. Que está ahí esperándonos. Somos una mala madre. Loki. Mala madre. Cien por cien. Chicos. Si os ha gustado este vídeo. Ya sabéis que. Si queréis más vídeos como estos. Podéis apoyarlos. Podéis suscribiros al canal. Que no os olvidéis. Porque si viene. Mucho contenido. De Roblox. Al canal. Y estos vídeos. Parece que os encantan. Así que suscribiros. Y nos vemos. En la próxima. Yo dejaría a mi hija. Pobrecilla. Y me voy volando. Chao. 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 Chao.